Llamaba al Cháquil Para encontrar la calle fundida Yo lo dejaba en la liga Tendorosa y perdida, casi sin vida Se sintió sola y perdida Un chiquillo sordo Sin aliento ni fuerza Sus alas abiertas Por el Cháquil Yo le finí con huevo De esperanza y de calor Ese es el que Al contacto en mi camino No te sabe de tu destino ¡Ojo! Al contacto en mi camino ¿Dónde sabré de tu destino? ¡Oh, Charlie! ¡Séguese cuidado por él! ¡Socó como viniste! ¡Y curaste siempre a mi lado! ¡Y a mí! ¡El único mundo más consorso! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Arriba! 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 ¡Soy de suerte al cruzarte en mi camino! ¡Y aunque salve de tu destino! ¡Oh, Charlie! ¡Soy de suerte al cruzarte en mi camino! ¡Y aunque sabré de tu destino! ¡Oh, Charlie! ¡Oh, Charlie! ¡Se llamaba Charlie! ¡Encontré por la calle! ¡Y cuando lloró de carne! ¡Sarri! ¡Se ha hecho de mi vida! ¡Arriba! 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 ¡Agostinya levió! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias!